Hola apasionados de la modela costura, hoy tenemos un tema muy importante que nos estaban pidiendo y es verdad que nos faltaba, la toma de medidas del pantalón, ya tiene los patrones como hacer les dejamos el enlace para que vean como hacer en tan solo, en pocos pasos ya lo van a ver así que hoy tenemos a nuestra modelo aquí, Marianela, que nos va a acompañar para que puedan ver como se toman las medidas las medidas para pantalón vamos a necesitar las siguientes, contorno de cintura, contorno de cadera más 2 altura de cadera, altura de rodilla, largo del pantalón, altura de tiro sentada y tiro cuerpo entero simplemente esas medidas y nos va a quedar exacto nuestro pantalón bueno, vamos a, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es buscar una cinta elástica para encontrar lo que es la cintura, busco la cintura en la parte más delgada y busco el ombligo y un dedito encima del ombligo, aquí ya lo ven que no cae recto esto tiene que formar un poquito redondeado, listo, tenemos ya la cintura localizada y vamos a tomar contorno de cintura justa, cojo la cinta métrica, ajusto, siempre trataremos de coger en números pares ajusto digo número 72, ya queda preto, no, vamos a aflojar un poquito, 74, ahí se mueve y es una medida justa y a 76 nos queda muy suelto, así que siempre parto de lo más ajustado, si no se mueve digo no, esa no es la medida saco 2 centímetros más una vez que hemos localizado la cintura vamos a poner altura de cadera altura de cadera tomaremos en la parte más saliente del costado y por detrás en la parte más abultada de los glúteos cojo la cinta métrica, me pongo al costado, meto un dedito y esa será la medida justa, contorno de cadera altura de cadera, por el costado, desde la línea de la cinta, colocamos en la parte más saliente y esta será la altura de cadera, una medida estándar, normalmente cuerpos pequeños 18, medianos normales 20 y ya altas 23 centímetros en altura de cadera luego tenemos altura de rodilla, lo mismo cojo por el costado, desde la cinta, busco la rodilla y haciendo un ángulo mi dedito para localizar la rodilla, esa va a ser la altura y aprovecho y cojo el largo del pantalón, el largo del pantalón se toma justo donde termina el pie, largo del pantalón y por último nos pide altura de tiro sentada, para ello vamos a necesitar una silla le pedimos a que se siente en la silla recta con la espalda, apoyando recta y tomaremos desde la cinta, por el costado, tomamos justo, no donde termina la silla sino meto un poquito hacia adentro, me inclino hacia adentro y que caiga recto esa será la medida, esta medida es muy importante para que nos salga el largo de tiro completo y por último tenemos el tiro cuerpo entero, ¿cómo se toma esa medida? vamos a poner la cinta métrica justo aquí, le pedimos que nos sujete, nos ayude, aquí necesitamos la ayuda sujeto aquí, desde la cinta paso, para esta medida siempre tenemos que tomar con una malla para que esté justo, nos quede pasando todo desde adelante hacia atrás y hasta la cinta métrica sin que quede suelto ni que quede preto, la medida exacta, ya lo estamos viendo, que queda todo el tiro de adelante hacia atrás esa es la, gracias, ese es el tiro cuerpo entero pues ya lo ven que solo estas medidas son importantes para hacer nuestro pantalón así que ya saben, no se olviden de suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo, ¡adiós!